¡Suscríbete! 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 Puedo decir, vota con cuidado, vota con amor, vota con mucha pasión, porque yo sé que sin eso, no se puede ver ese dinero. Y si te hate uno de los demás porque de las elecciones, mañana te habrá la misma persona en el camino y te ayudará. Así que no te abuse uno de los demás, no te hate uno de los demás, no te do mal cosas para uno de los demás, porque cuando haces eso, podrás plantar otro árbol en nuestros hijos. Así que quiero preguntarles que la política termina en ese día, pero la vida continúa por siempre. Así que vota con cuidado, con amor, con amor y también con ese corazón de patriotismo, que te amas tu país. Así que envíenarles todos los amigos que no 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 enganarar. Que nos ayuden a desistir los amigos y que nuestros hijos de su hijo no 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 hay más, que los niños de su hijo no no no, no hay más, que los hijos de su hijo no, que los hijos de su hijo no que no se sigan a la hike de año, que los hijos de su hijo no, que la gente no les da a la semana. Die idea de que Dios, el autor es la como Jesús y el autor es un autor es decir a usted que Dios, el autor es el autor. La autor es el autor es decir, nos llamamos a Dela Nyo y a Uganda, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.